Bueno, seguimos avanzando por ahí, conversando con gusto, ya saben, estamos a la orden Tratando de saludar a toda la gente que dice presente y todos los que nos están pidiendo La estamos complaceando más pronto que inmediatamente, por ahí dice 30 textos ya van que te mando 30 mensajes en Facebook Mi ranchito quedó abandonado desde que te mudiste, muy triste quedó mujer El que a caldo del amor nos dimos, está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar mi amor Cuando derrite se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta textos ya van que te mando y de ellos no tengo aún su contestación Será porque no los has leído o que no te causa ninguna preocupación Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar mi amor Al no verte se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses 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 Lo más seguro es que ya no regreses